¡Hola, hola niños! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien cuidándose en sus casitas. El día de hoy, como es habitual, haremos nuestras tareas de el circo de Tomás. Ah, pero antes, también recuerda que debes tener a mano tus lápices de colores. Entonces, niños, vamos a abrir nuestro libro y nos vamos a ir a la página número... A ver, ¿qué número corresponde el día de hoy? La páginas 62 y 63. ¿Y qué es lo que vemos acá, niños? Acá, como podemos ver, tenemos algunos animalitos. Por acá tenemos el cocodrilo. Cocodrilo. ¿Cómo se llaman, niños? Cocodrilo. ¡Muy bien! Y por acá tenemos un animalito que hace... ¿Cuál es? A ver... ¡Muy bien, niños! ¡Es el gato! Y finalmente, por acá tenemos la... A ver, ¿qué es ese? ¡La foca! ¡Muy bien! Entonces, niños, el día de hoy vamos a ver... ¿Qué manchitas tiene cada animal en su cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, la foca tiene unos... Como circulares, ¿cierto? A ver, ¿lo ven ahí? Y el gatito tiene como unas pintitas de colores... Y el cocodrilo tiene unas líneas en su cuerpo, ¿ya? Entonces, niños, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vas a mirar atentamente cada uno de estos animales... Y luego vas a mirar estos tres cuadritos que salen acá. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a unir cada patrón con su animal respectivo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a comenzar... ¿Qué dibujos tiene el cocodrilo en su cuerpo? ¿Tiene puntitos, tiene líneas o tiene círculos? ¿Qué tiene, niños, en su cuerpo el cocodrilo? A ver... A ver... ¡Muy bien, niños! ¡Son líneas! Por lo tanto, voy a unir este cuadro que tiene líneas con el cocodrilo, ¿cierto? Y lo van a hacer de esta forma. ¿Ya, niños? Entonces, ahora les toca a ustedes adivinar los patrones de estos dos animales. Y luego, quiero que los dibujen con los colores que ustedes quieran. ¡Ya, niños! ¡A trabajar! ¡Manos a la obra! Y nosotros nos vamos a ver en otro video junto a otras actividades. ¡Ya, niños! Yo te mando un beso, un abrazo apretado y te digo ¡Chao, niños! ¡Chao!